Este fue por lejos el mejor gol en la historia de Rangers y uno de los mejores del fútbol chileno. Estaba jugando Rangers con Palestino en el 2008 y un jugador talquino tira un centro a la olla, lo agarra Celerino de la nada con una chilena preciosa y deja parado al arquero, hermano. Un golazo, pero precioso. Me acuerdo que hasta Carlos Chandián lo aplaudió. Y un detalle que lo hace más lindo es que el relato es de Javier Muñoz, guanqueo grabado. Que en paz descanse. No, una auténtica joya. ¡Gracias!